Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Amor, como niños a tus pies te pedimos con fervor, por la humanidad, por la humanidad. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Amor, que se sanen las heridas de cualquier enfermedad, por tu intercesión, por tu intercesión. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Amor, en el día y en la noche, en cada hora y lugar, danos protección, danos protección. Santa María, quédate con nosotros, mediadora del amor. Santa María, quédate con nosotros, que nos diste al Salvador. Santa María, Madre de Amor, que nos diste al Salvador. Santa María, Madre de Amor, Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Amor Como niños a tus pies te pedimos con fervor Por la humanidad, por la humanidad Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Amor Que se sanen las heridas de cualquier enfermedad Por tu intercesión, por tu intercesión Santa Santa María, quédate con nosotros Santa Santa María, Mediadora del Amor Santa Santa María, quédate con nosotros Santa Santa María, que nos pidiste Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios En el día y en la noche, en cada hora y lugar Danos protección Danos protección Santa Santa María, quédate con nosotros Santa Santa María, Madre de Amor Santa Santa María, Madre de Dios Santa Santa María, que nos pidiste Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa Santa María, Madre de Dios Santa Santa María, quédate con nosotros Santa 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 María, Madre de Dios Santa Santa María, quédate con nosotros Santa Santa María, que nos pidiste Santa Santa María, Madre de Dios Amén.